¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un video donde vamos a conectar un control de PlayStation 4 a la PC por medio de C Sharp. Bien, vamos a escucharlo, es decir, si yo presiono un botón, quiero desde C Sharp, un proyecto de consola, Windows Farms, lo que sea, detectarlo. Lo vamos a hacer con C Sharp.net Core. Bien, para esto necesitamos primero instalar los controladores. En este caso yo estoy en los controladores, las dos ligas que necesitamos están en la descripción. Los controladores de Xbox 360, que me dirás, oye, pero esa es la competencia, chaval. ¿Qué estás haciendo? Pues no importa, vamos a simular que este control es 360. Vas a instalarte, yo me he instalado, tengo Windows 10, he instalado las de Windows 7 64 bits, porque mi procesador es ese y funcionó bastante bien. Ahora, una vez que está instalado, tienes que ir al segundo link y descargarte esta aplicación que es Open Source, llamada DS4. Te bajas este zip y se te van a bajar 2.exe ejecutables. Una vez que se te baje, pues ya tienes los pasos completos. Uno de esos ejecutables es de ese Windows.exe, es el que vamos a necesitar. Lo que hace este es disfrazar tu control de PlayStation 4 en un control de Xbox. Igual, tú puedes conectarlo por USB y ya tendrías todos los pasos. Yo lo he emparejado con mi computadora. Lo que he hecho es apretar el botón de Windows, digo, el botón de PlayStation. El botón de PlayStation no se cansa ver, pero es el botón de a medias y el botón Share a la vez 4 segundos. Y he abierto la configuración de mi computadora de Bluetooth. No es bloc de notas, Bluetooth, Bluetooth, eso no es. Bluetooth. Y he emparejado el dispositivo. Una vez que le presionas al botón y al botón Share y le vas a agregar Bluetooth, te va a aparecer el control ahí. Bien, eso es por si quieres que estés como yo, así en alámbrico. Mira, qué padre. Ahora, mira, fíjate, es blanco. Y una vez que yo presiono DS4, lo abro, se va a hacer azul, mágicamente. Mira, ¿te fijas? Es porque ya lo ha detectado. Bien, una vez que ya tenemos esto, ahora sí nos vamos a csharp.net. Una vez que es azul, mira. Mira, uh, obviamente necesitas apagar tu PlayStation porque si no se te va a prender. Bien, ahí está, mira, está emparejado con mi computadora. Ahora yo lo que quiero hacer es con csharp.net escucharlo. Escucharlo, escuchar su corazón. Ahora vamos a ir a Visual Studio 2019. En Visual Studio 2019 yo voy a crear un proyecto del tipo consola. Tipoconsola.netcore. Lo interesante de esta librería que vamos a instalar, que es una librería que ya es de mucho uso, es que funciona con .NET Standard. Por lo cual que funciona con .NET Framework y .NET Core. Bien, vamos a instalar, a crear una aplicación de consola. Vamos a ponerle aquí P DualShock 4 C Sharp. Ven nomás, papá. Vamos a crear este proyectito. ¿Para qué te sirve esto? Aparte de jugar videojuegos. Fíjate, yo una vez, mientras se crea el proyecto, te voy a platicar. Crea una aplicación para jueces, los cuales marcaban puntos de combate, de combate, peleas de contacto tipo taekwondo, karate, etc. Entonces los jueces utilizaban controles como estos, de Xbox. Bueno, no como este, pero de Xbox. Entonces ellos marcaban los puntos con las palanquitas y había tres jueces marcándolos a la vez. Entonces era muy fácil, muy cómodo para ellos marcar los puntos en lugar de utilizar botones no convencionales. ¿Por qué? Porque un control como estos está ergonómicamente hecho para ser utilizado de manera muy ágil y para hacer presión de botones rápidamente. Entonces en el taekwondo puedes dar 5 o 6 golpes rapidísimo. Entonces con esos controles marcaban para arriba, un punto, para izquierda, derecha, izquierda, tantos puntos. Y con esta palanca marcaban si era patada, puño. Entonces eso lo cachaba. A lo que voy es que a veces algo te puede servir para un proyecto interesante y a veces simplemente tienes que pensar afuera de la caja. Este proyecto ya funciona, está en producción obviamente en torneos de taekwondo y utilizan sus controles, entonces parece que los jueces están jugando videojuegos. Bien, ahora ya que tenemos esto, ya tenemos el proyecto de C-Sharp.net. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a instalar una librería que hace la magia de esto. La librería se llama, vamos aquí a Nougat, dependencias, agregar administrador de paquetes y vamos a ir a examinar. Y en examinar vamos a buscar una librería que nos va a cachar el componente, las entradas. Esta librería se llama Sharp, como C-Sharp, DX, Direct Input. Direct Input. Bien, ahí vamos a esperar. He puesto, ahí está, está buscando. No sé por qué me ha dicho que no estaba nada, está buscándola. Una vez que la ha encontrado, vamos a instalar esta primera. Pero fíjate, si yo me bajo a las opciones de esta librería, me voy aquí abajo. A mí lo que me llama la atención es que es .net estándar, por lo cual que funciona con .net framework y .net core. Bien, entonces vamos a instalar. Diré Sharp DX.Direct Input. Instalar. Y vamos a instalarla y ahora sí va a comenzar la magia. Tenemos que dar unos códigos muy sencillos, no tienen mucha ciencia. Lo interesante de esta librería, todo lo que es Direct DX, es que puedes no solamente conectar controles, puedes conectar cualquier dispositivo que tenga entrada a tu computadora, ya sea hardware. Bien, ya está instalada. Ahora vamos a ir a este main y vamos a comenzar a poner código. Lo primero que vamos a hacer aquí es, vamos a crear un objeto. Y este objeto lo vamos a crear sobre una clase llamada Direct Input. Así tal cual. Una vez que hacemos el Direct Input, le doy Enter, se ha agregado la librería arriba, el namespace. Using Sharp DX. Bien, ya estando aquí, yo ya tengo el objeto que va a servir para todo la escucha de este control. Ahora, vamos a buscar nuestro joystick. Vamos a crear una variable que nos guarde un git. Todos los dispositivos de hardware tienen un git. Un git es un número único en todo el universo. Entonces, este, vamos a ponerle joystick. Git. Es igual a, voy a ponerlo ahorita en blanco con la clase git y su atributo empty. Empty. Es que me dice que es un git, ok, pero está vacío. Como nul, pero no es nul. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar si hay un git, hay un control conectado. En este caso, sí lo hay. Aquí está. Y vamos a encontrar lo que esté, el que esté conectado. Vamos a hacer un for each aquí. Y vamos a poner device instance. Vamos a poner la instancia. Y vamos a ir al objeto que hicimos arriba. Y vamos a poner obtener dispositivos. ¿Cuáles dispositivos? Los que sean, vamos a darles las opciones. Entonces, quiero que sean los dispositivos que sea del tipo gamepad. Fíjate, hay más, mira. Joystick, keyboard, mouse, etc. Yo quiero los gamepad. Bien. Y yo quiero que me regrese el siguiente atributo. Me regrese todos. Los que sean de ese tipo. Tú le puedes filtrar. Hay muchísimas opciones. Mira, aquí si le doy. Hay muchas. Dependiendo el tipo. Aquí vamos a poner todos. Bien. Ya teniendo este for each. Que está, estamos aquí. Vamos a poner. ¿Qué es lo que quiere? Yo quiero que me dé el dispositivo. El que esté conectado. Joystick git. Quiero en el joystick git. Que hicimos es un git. Un tipo git arriba. No tiene más ciencia. Es un tipo que guarda una cadena. Pero obviamente ya como objeto tiene ciertas otras cualidades. Vamos a ponerle que me dé el dispositivo. Me dé el git del dispositivo conectado. Bien. Ya teniendo esto. Ya tenemos el dispositivo conectado. El que está conectado ya lo tenemos a la mano. Ahora vamos a continuar. Sí. Vamos a poner una validación. Sí. Porque podría ser que no tengamos ni un dispositivo. Si este joystick sigue igual empty como está aquí arriba. Vamos a decirle. Ok. Sigues empty. Si sigues empty. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Que ahora nos busque en los joystick. ¿Por qué? Porque a lo mejor la computadora nos ha detectado. No como un gamepad. Sino se ha detectado como un joystick. Entonces aquí solamente vamos a cambiar el parámetro. Este gamepad por joystick. Porque podría ser que te lo detecte. Por ejemplo. A lo mejor tienes un control pirata. Que no es del playstation en el original. Y a lo mejor te lo puede detectar como joystick. O viceversa. A lo mejor te lo puede detectar como gamepad. Entonces así ya sabemos que por lo menos nos va a detectar. Si no nos detecta como gamepad. Vamos a hacer. Si está en empty. Vamos a ir a ver. Que nos detecte. A ver si existe como joystick. Y igual. Es la misma línea. Mira. Fíjate. La misma línea de arriba. Bien. Entonces aquí. Ahora sí. Imaginemos. Que no están en gamepad. Ni en joystick. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente lo siguiente. Vamos a decirle que pues no hay nada conectado. Chaval. Pues cómprate uno. Entonces si el git sigue siendo igual a punto empty. Entonces. Vamos a escribir aquí. Que no hay control. No hay control conectado. Y una carita triste. Porque no puedes jugar chavalillo. Bien. Entonces aquí vamos a poner un. Vamos a cerrar la aplicación con environment.exit. Se acabó. Porque es de consola. Bien. Y aquí vamos a ponerle un 1. Para que ya simplemente se salga. Bien. Ahora aquí continuamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inicializar la instancia del joystick. Traíamos el git de lo que está conectado. Ahora vamos a hacer la instancia del joystick. Del joystick con una clase que ya existe en lo que hemos instalado llamada joystick. Y que recibe. Recibe pues obviamente nuestro objeto que hicimos. El direct input. Y recibe el git que hemos capturado. Entonces el primer parámetro es el direct. Que es el canal que conecta a nuestro joystick. Y el segundo es el git. Que le decimos. Ok. Este es nuestro git que hemos obtenido. Porque podrás tener 5 o 6 controles conectados. Y aquí vamos a poner joystick. Git. Bien. Ya tenemos los objetos. Ya tenemos nuestro control detectado. Y ya podemos continuar. Ahora. Podemos imprimir el git del joystick. Nada más para ponerlo aquí. Console.WriteLine. Y vamos a poner el control. Es. Vamos a poner así. Y vamos a poner aquí dentro un cero. Y vamos a poner coma. Y el joystick. Vamos a poner el joystick git. Joystick git. Este. Solamente para ver cuál es el que está conectado. Bien. Ya teniendo el joystick la instancia creada. Vamos a darle un tamaño de buffer a nuestro joystick. Para que tengamos flexibilidad. Esto es obligatorio. Yo le voy a poner 128. Tú puedes ponerle más. Pero yo con 128 me va bien. En el buffer site vamos a ponerle 128. Bien. Es el buffer o lo que vas a querer que utilice para esa data. Igual yo te recomiendo 128. Y bien. Ahora vamos a hacerlo que funcione. Es decir que comencemos a escucharlo. Con joystick tiene un método llamado adquire. Y este método lo que va a hacer es adquirir. Ya nada más la está buscando. Adquire. Así. Y vamos a hacer que ya la escucha. La escucha la voy a hacer eterna. Entonces voy a poner aquí un while. True. E igual aquí voy a poner ya el while. True. Para que esté escuchando mi joystick todo el tiempo. Ahora. Lo que vamos a hacer. Un sondeo de lo que estamos escuchando. Vamos a poner joystick. Y aquí vamos a poner la detección de lo que está obteniendo el joystick. Es decir si he presionado algo o lo que sea. Lo interesante de estos joysticks es que siempre están enviando datos. ¿Por qué? Porque tienen un giroscopio. Cuando estoy haciendo esto ya están obteniendo datos. Tienen ese tipo de cosas. Entonces siempre están obteniendo datos porque están obteniendo una posición. Entonces vamos a obtener datos todo el tiempo. Entonces vamos a poner aquí data. Data es punto a joystick. Punto getBufferData. Y aquí vamos a hacer un forEach. Porque ese data tiene varias cosas. Ese data se maneja por medio de estados. Y esos estados tienen a su vez atributos. Y esos atributos uno nos va a servir para detectar que es lo que estamos haciendo. Es un giroscopio. Es una palanquita. Es un botoncito. Etcétera. Ahorita te voy a enseñar cómo está dividido. Entonces aquí vamos a poner esos estados en obtenidos de data. Y vamos a poner aquí console.writeline. State. Y ya. Esto ya debería funcionar. Estamos haciendo un ciclo infinito. Estamos haciendo obteniendo. Poniéndolo a jalar el control. Estamos obteniendo la data recibida por el buffer. Y estamos simplemente haciendo un forEach sobre los datos obtenidos. Bien. Aquí vamos a darle DualShock. Vamos a darle que corra. Y fíjate. Siempre voy a obtener datos. ¿Por qué? Porque estos datos. Como te digo. El control siempre está enviando datos. Mira. Yo lo muevo y siempre está mandando datos. Porque este control. Siempre manda datos. Igual si yo presiono botones. Mira. Ya. Ya. Ya está. Ya está obteniéndolos. Ok. Si queremos ver un poquito ya más del funcionamiento. Ya. Ya obtuvimos la información del control. Si queremos ver un poquito más de funcionamiento de esto. Vamos a filtrar estos datos. Yo quiero que solamente me muestre a lo mejor los botones. Mira. ¿Cómo sé qué son los botones? Pues yo ya sé que hay un objeto, un atributo llamado enState. Este state es un tipo joystick update. Es decir, la modificación que tiene. Entonces yo ya sé que state tiene un objeto llamado, un atributo llamado offset. Offset y este offset se cree, es un tipo de dato que es un, mira aquí, este es un enum. Y este tiene valores, este enum tiene valores. Ahí te dice la rotación, si es un point view controller. Y tú dices, ¿qué diablos es eso? Yo quiero ahorita mejor que me regrese puros botones. Y vas a ver que ya me va a regresar botones. Porque mira, tiene, tiene muchísimos botones por si tuvieras un joystick enorme. Tiene como para que más vale que sobre que falte. Bien. Y tiene, mira, angular velocity, etc. Tiene muchísimos parámetros. Es interesantísimo. Porque puedes obtener muchas cosas, muchos valores. Puedes hacer un, algo que se mueva con el giroscopio y el control o alguna aplicación en tu computadora, por ejemplo. Bien. Entonces state offset me trae eso. Entonces aquí yo voy a filtrar que solamente me traiga los botones. Es decir, los botones, los gatillos, etc. Entonces voy a poner aquí offset.toString.contains. Que contenga la palabra botón. Si tiene la palabra botón, voy a hacer console.writelineState. Entonces, ya el control no me va a traer información a lo bestia como me lo trajo hace rato. Sino que me va a traer información de los botones. Mira, ahí no me traía nada. Pero yo si presiono este botón, voy a prender un poquito la luz para que se vea. Muchos me preguntan, oye, ¿por qué no tienes luz? Es que no tengo luz aquí. Si presiono este botón, vamos a ver. Mira, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Si yo dejo el botón presionado, dice que lo estoy presionando. Si lo suelto, también cachas estado. Entonces presiona 128, lo despresiono y detecta el estado. Ahora presiono el botón cuadrado y ahora dice buttons 2. Presiono el botón círculo, dice buttons 1. Presiono el botón triángulo, dice buttons 3. Presiono los de atrás. Mira. Los gatillos no están en botones. Parece que nomás el L y el R. No sé qué hice aquí. Sabe qué he hecho. Pero vamos a ver. Los gatillos no están. Los gatillos son los R2 y esos botones. Sabe qué acabo de hacer. Pero bien. El punto es de que ya detectamos los botones. Nada más dejen corro algo. Porque no sé, algo pasó raro cuando presioné el R1. Ahí está. Bien. Ahora, también las palancas son botones. Entonces, ahora el punto es que las flechas no me las detecta. Hay un punto en específico que quiero que vean de las flechas. No las detecta. Las estoy presionando. Es que las flechas, las flechas, las que me refiero a las flechas, son con las que te mueves. No las palancas. Las flechas vienen en otro colección llamada. Vamos a poner aquí uno. Si es botón, haces esto. Si no es botón, haces esto. Offset. Si es botón, haces esto. O si es también otra colección llamada. Contains. Se llama Point of View Controllers. Que es un punto de vista del controller. Del control. Es que estoy acostumbrado en bici. Del controlador iba a decir. Del control. Esto es el que te va a dar también las flechas con las que te mueves. Mira. Pero es interesante. Fíjate. Si yo presiono arriba. Sale cero. Si yo presiono abajo. Sale dieciocho mil. Si yo presiono a la derecha. Sale nueve mil. Y si yo presiono a la izquierda. Sale veintisiete mil. Tenemos un esquema de trescientos sesenta mil. Como si fuera un trapecio. Se fueran grados de circunferencia. Circunferencia. Entonces. ¿Qué pasa si yo presiono tanto arriba como a la derecha? Me da el punto medio. Si yo presiono a la derecha. Abajo. Me da el punto medio. Igual. Si yo presiono arriba. Entonces. Es interesante. Porque mira. Puedo combinarlos. Y me da puntos. Entonces. Está interesante. Porque. También puedes obtener. Dos botones presionados a la vez. Y te da. La mitad. Entre esos dos botones. ¿Dónde sale eso? Donde dice Value. Mira. Ahí está nueve mil. Ahí está cero. Ahí está. Dieciocho mil. Veintisiete mil. Entonces. Esta librería. Me está permitiendo. Escuchar mi control de Playstation 2. Obviamente. Podemos. También. Cacharla. Los ángulos. Y todo eso. Pero lo interesante. Este video. Es eso. Que siempre. Puedes ingeniártelas. Para hacer cosas. Que nadie ha hecho. Yo hice. Un marcador de puntos. Para combate. Combate real. Desde ahí cuando. Los cuales. Este control. Se adapta ergonómicamente. A tus manos. A los jueces. Pueden marcar rápidamente. Los puntos. Pueden marcar los puntos. Ta 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 ta. Y como es un control. Que está hecho. Para hacer. Presionado. Con presión. Y etc. Está hecho. Para uso. Casi rudo. Porque ya los hacen. Más delicaditos. Pues. Te dan opciones. Bien. Si te apuesto. Que te pones a pensar. Y analizar. Si puedes sacarle provecho. A esto que te enseña ahora. Créeme. Que vas a encontrar. Algo. En lo que le saques provecho. El punto de este video. No es tanto. Que te enseña. A conectar el control. De Playstation 4. A lo mejor si. El punto es. Que tengas la curiosidad. Que te nazca. Esa curiosidad. De siempre. Que tengas algo a la mano. Eres programador. Hacer lo que. Que exista magia. Mi nombre es Hector de León. Si te gustó el video. Ya sabes. Pulgarcito. Hasta luego.